Pues que ha mejorado esto mucho desde que terminé yo, desde que yo... Bueno, veo que sigue funcionando, me parece que es importantísimo que se defienda a través de una corporación del país, independientemente de quién mande o quién lo mande en cada momento, que se defienda la gastronomía, el bienhacer, la profesionalidad, encuentras con todos los colegas de cada uno de los sitios, yo creo que es muy importante y muy positivo.